¡Vámonos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Este tema se lo enviamos para el especial para amigar... Bienvenido, estás escuchando... ...Solidica, la gente de la coche, el jardín al caja pesa, el barato... ¡Vete ya! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ándale! ¡Vente de Sonideros NERC! ¡El amigo Octavio! ¡Vá a la salmilla! Del rincón de la entrevista, ella salvita Próximo jueves de aniversario aquí mismo Para Canal Woody Vicks Excelente Allá anda el tontín Está Férico Latifania Ah, es el DJ El DJ Qué homo Allá anda el leches Recuerda los mil leches Ya estamos viejos, carnal Cuantos años Su amiga Ariana Gómez Ella es la parte de los sonidos de la Ucaipanciti Échale mi Rocky Una banda ciudadana Zona Activa Radio La Ucaipanciti Qué buena salsa de recuerdo No quiero verte jamás Te acuerdas ¿Te acuerdas? Bien Saúl Los amigos de Neclusión Oriente Echale Con la chaparrita de la Ucaipanciti Es más fiel que todo Con la chaparrita de sabor Con parte de un amigo Ángel Martínez Para el sonido líder Saludos Conchita Con el pescado de Tacuba Amigos Hasta Michigan Omar Sánchez Suave Para los 48 de la Ucaipanciti Segunda sección Y cerotón Valencia Y dice Ahí va Una salcita del recuerdo Y que se abra la rueda El cuarto de Montoya Ricardo Solo vivo Omar Sánchez Agente de Florida Sus 48 de la postura Suba Segunda sección Y cerotón Valencia Con padre discos Toño Allá en Tacubaya Vuelta Grande Ahí se ha manejado Sonido Boni Ya no lo dejan salir Al Boni Lucretarios del mercado Romero Rubio Fabián Altabor Mediando los baños Este tema Le gustan Nachitos O Paché Amigo Pablito Perea Arcoiris Grupo a ti Pablito A los garzones A los sonidos Yendo San Antonio Perdón ¿Qué vas a hacer? Ahí se ha mi amigo Huicho Pisco Móvil Medina Simón Bolívar Comila Contreras De la Romero Rubio Para Miguel Ángel García Frouzo Y entras Y entras Alita la Bella Arbatintes Peluca Salsa Ahí se ha mi amigo El Willy 100% Nueva sensación Grise Para el sonido Chupa Chupa Mix Amigos de las Américas En el Cantepe Y Azaraceli Amigos de Michigan La Unión Americana Es el Loco Ravelli Pero te das No se está viendo El Loco Ravelli Y ahora te digo Siempre soñé Siempre esperé Estar por siempre Contigo Música Sabroso Los parrateros De Colombia Hino candente ¿Qué pasó? Y si te vas No me verás Nunca más Ahí se ha dejado El gatito Esos gatos Del banto Ya se va Ya se va La salsa Chao Tenemos saludos Que nos hacen llegar Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net Sonideros.net